Diez biciclosistas antioqueños se encuentran ya en Argentina donde disputarán la carrera UCI categoría C1 que otorga puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Será una competencia nueva para la mayoría de pedalistas colombianos y una buena oportunidad para el francés Vicent Pellois, quien desistió correr por su país y entregarlo todo por Colombia hacia las máximas justas del deporte mundial. Para Mariana será su primera carrera internacional después de una larga ausencia en pistas extranjeras. Es mi primera carrera internacional, me siento muy bien, muy motivada en el gimnasio, viajando en la pista, he mejorado mis tiempos, la fuerza, yo creo que voy por buen camino y a San Juan llegaremos muy bien. Para el francés Vicent Pellois y esposo de Mariana es la confirmación de sus dos amores en Colombia. Eso también ayuda en la decisión porque yo amo a ese país, le debo mucho a ese país y a los colombianos también y la idea es poder representar a Colombia de la mejor manera. Para Diego Arboleda será su resurrección en pistas del BMX. La verdad soy tranquilo, soy contento con lo que he venido haciendo y agradeciendo cada detalle, cada pequeño detalle, cada avance es algo muy bueno para mi carrera deportiva. Para la internacional Andrea Escobar será un buen pretexto para demostrar el gran nivel de las mujeres colombianas. Todas somos muy buenas, todas queremos lo mismo, pero yo siento que yo también lo soy, entonces estoy preparada. El Internacional de Argentina se realizará la próxima semana en la provincia de San Juan.